Bueno, hemos llegado ya a este, bueno, tercer domingo, ¿verdad?, de este mes de enero de este año 2021. Un año con muchas emociones, como lo comentábamos recién en nuestro tiempo para dar. Porque, sin duda alguna, que al menos hubo, la semana pasada fue una semana muy intensa, hoy día es el primer día de la semana, así que la semana pasada fue una semana muy intensa. Hubo muchas emociones encontradas, por una parte, la emoción, ¿verdad?, de saber ya que en gran medida Dios está cumpliendo su propósito con muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Lo primero, la partida de Claudina, ¿verdad?, la partida de nuestra hermana, de nuestra amiga, de una ovejita inquieta, de una mujer preciosa, que dejó un legado enorme, que dejó también en el corazón de la familia algo tremendo, ¿verdad?, un compromiso tan grande con la compasión y un deseo profundo de que ninguna persona se perdiera. Una segunda emoción importante que para mí es como una emoción que me ha conmovido este año. La ofrenda de acción de gracias fue significativa, fue tremendamente significativa por todo lo que significa este año 2021, por todo lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Es como un respaldo de Dios, es como decir, no te preocupes porque los recursos están. Aprendí de un amigo mío muy querido, Carlos Chacón, de Costa Rica, en cierta oportunidad cuando ellos vinieron hace muchos años junto con Bobby Bennett y Carlos, yo estaba muy complicado por temas financieros porque había que cubrir muchas cosas y él viene y se acerca a Carlos y me dice, ¿de qué te preocupas?, me dice, no te preocupes porque en el reino de Dios no hay miseria y eso quedó grabado en mi mente y de ahí para adelante yo abracé esa palabra de Carlos y en el reino de Dios no hay miseria. Podrá haber miseria en cualquier país, aún en los Estados Unidos que es el país más poderoso o China, el país más productivo, no sé, pero en el reino de Dios jamás habrá miseria. Así que agradecido por esa ofrenda de acción de gracias, pero también muy, muy emocionado porque la mañana del día martes, como ustedes bien saben, fui inscrito ya definitivamente como un candidato a la Convención Constituyente. Era un paso tremendamente difícil, era muy complejo llegar a esa instancia. Es cierto que muchos de ustedes se preguntó, pero ¿cómo va por el Partido Republicano? Y aún cuando yo he tenido una relación de mucho tiempo con José Antonio Caspo, los temas valóricos que ellos defienden con mucha fuerza y a lo cual nosotros también nos adherimos en todos esos principios fundamentales de la vida, de la familia, del derecho de los padres de educar a sus hijos, del derecho a la vida. Todos esos aspectos que hemos abrazado con tanta fuerza, quizás por eso vinculado de alguna manera, por eso también hemos estado. Lo explicamos largamente el día jueves a la noche, lo explicamos largamente. Pero igual para mí fue una emoción porque significó que aquello que era una idea, que aquello que habíamos desarrollado con los pastores como algo en lo cual teníamos que intervenir porque la nueva constitución no es elegir un alcalde, no es elegir un gobernador, no es elegir un concejal, es escribir los pilares fundamentales donde se va a sostener nuestro país en los próximos 40, 50 años. Por lo tanto, no era posible que un pastor evangélico estuviera ausente de esa posibilidad, aunque el día 23, sábado 23 de enero, recién se va a confirmar, ¿verdad? Que todos aquellos que hoy día están inscritos estén confirmados por el CERVEL, pero asumimos que Dios va a ser fiel y si no, bien también. Pero por eso que postulamos a Convención Constituyente, porque no podíamos estar ausentes de esta instancia que es extraordinariamente importante, no solamente para la Iglesia, importante para la familia, importante para los hijos, importante para tantos aspectos sociales que son necesarios abordar y en los cuales la Iglesia no puede estar ausente. ¿Y por qué no puede estar ausente? Porque dentro de nuestras comunidades tenemos un segmento social que es quizás desde el que menos tiene hasta el que más tiene, un segmento social que abarca a la gente que conoce o no conoce, la que estudió en la universidad, la que no estudió, segmento social de personas que quizás tienen muchos estudios, muy instruidos, y personas muy nobles que quizás no tienen tanto conocimiento. Entonces, en ese contexto nosotros no podíamos estar ausentes, porque representamos un sector muy importante. Así que sin duda alguna, fue emociones tremendas esta semana que recién pasó. Nunca la olvidaremos, por todas esas razones, aunque mayormente por el tema de la Claudina. Por eso que yo quiero compartir esta palabra y la he puesto por título a la enseñanza de hoy día, Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Así que, hermanos míos, quiero partir compartiendo con ustedes que yo he tomado en mi vida cinco decisiones importantes en mi vida. Han habido cinco decisiones que han marcado mi vida, cinco decisiones en las cuales yo me he visto confrontado a cosas significativas. La primera y la más importante, el día en que Jesús me invitó a ser su discípulo. El día que me presentaron a Cristo como Señor y Salvador, y yo acepté a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Esa fue la decisión más importante, porque significó un cambio radical de mi vida, y un sentido y propósito claro para mi existencia. El segundo día más importante de mi vida, fue cuando nos casamos con Verónica. La conocí en Viña del Mar, por ahí por el año 83, subiendo ella una escalera en Viña del Mar. Yo estaba en un colegio, era un retiro que se llamaba Verano de Servicio, y de repente veo subir la escalera a una niña muy linda. No voy a describir cómo venía vestida, porque me acuerdo perfectamente cómo venía vestida, con su falda, su blusa rosada y su zapato rosado, porque a ella le encantaba siempre modelar, poco menos y modelar. Y la conocí ahí, y esa fue la segunda decisión importante de mi vida, la más importante. Caminamos juntos, estuvimos en una relación de amor durante muchos años, hasta que el 21 de marzo del año 87 nos casamos, por el civil, bien digo, el 20 por el civil y el 21 por la iglesia. Esa fue la segunda decisión más importante. La tercera decisión más importante es que en nuestra vida matrimonial, porque ya no hablo yo de mí, hablo de nosotros, en nuestra vida matrimonial, comprendimos el propósito del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Al venirnos desde el norte a Portomón a plantar la viña, nos encontramos con un escenario distinto. El contexto es muy largo para explicarlo ahora. Lo único que sé es que cuando comenzamos a plantar la viña de Portomón, en los primeros años que fueron de escuela, en los segundos, desde el año sexto en adelante, nosotros nos conectamos con la compasión social. Y eso le dio tanto sentido y propósito. Y cuando decidimos abrazar la compasión social de manera formal, con la ONG, con la fundación, con las cosas que hemos hecho, descubrimos que eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Y desde ese día nunca abandonamos este encargo de Dios de caminar en compasión, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Desde ese día nosotros no hemos abandonado esto. Fue la tercera y más importante decisión que tomamos. La cuarta decisión que también ha marcado mi vida fue esa decisión cuando yo entendí y entendimos junto a Verónica la revelación del reino de Dios. Comprender que Jesús nos llevó a orar para que esa perfecta voluntad, como sucedía en los cielos, sucediera también en la tierra. Y en ese contexto comenzamos a caminar de que el reino de Dios había llegado. Y comenzamos a andar en momentos de fe fuera de lo común. Y podría describirte muchos momentos de fe fuera de lo común. Comprando los terrenos, construyendo el hogar acoge, construyendo el centro médico, tomando decisiones de hacer cosas que nunca antes imaginábamos que podíamos hacer, pero Dios fue fiel. Porque cada una de esas decisiones nunca tuvimos recursos para ello. Fue un momento de fe fuera de lo común. Eso para mí fue la cuarta decisión más importante de mi vida. Abrazar con todo mi ser, junto a mi esposa, el reino de Dios como un reino de Dios que ya había llegado. Y la quinta decisión más importante es algo que está abrazada y que está tomada, pero que todavía no está materializada u oficializada. Me refiero a esta decisión que tomamos junto con Verónica. ¿Cuál es esta decisión? Aceptar el desafío del acuerdo de los pastores de la ciudad, del liderazgo a nivel nacional, de todo el país, porque amigos desde Arica hasta Punta Arena me llamaron para que yo tomara un desafío por esta región y particularmente por este distrito. Y el desafío era que yo postulara a esta convención constituyente. Sin duda alguna, y lo explicamos en las reuniones que hemos tenido, que independientes no teníamos ninguna posibilidad, que había que ir en una alianza. Y caminamos con varias cosas que lo explicamos el jueves y no lo voy a explicar ahora. Solo quiero llegar a la conclusión que nosotros tomamos una decisión con mi esposa y la decisión era que ella estaba de acuerdo conmigo que yo hiciera correr esta milla de esta por si es que Dios quisiera que yo llegara a la convención constituyente. Han sido dos meses intensos de reuniones, de orar, de buscar, de despertarme de madrugada, cuatro de la mañana, con un grado de angustia, pero con un grado también de fe. Con Enoquito y Daniel enseñándome constitución, haciéndome leer libros, haciéndome resúmenes, interrogándome cómo yo podría contestar en un debate. Junto con esto, reuniones con Santiago, reuniones de pastores, evaluaciones. Un tiempo intenso. Pero porque creemos que sí, que Dios podría permitir que yo llegara a esa convención constitucional. Y ahora, con esta determinación de que yo fuera un candidato formal, entonces ya se ha determinado eso. Y el 23 deberán ratificar esta información y yo estar en la papeleta para elegir los constituyentes, si entre ellos yo o si es que Dios así lo permite. Pero fue una decisión. Y creo que esta es la decisión más importante que he tomado junto a las otras cuatro decisiones de mi vida. Tomar esta decisión. Cada una de las decisiones que he tomado han significado momentos de mi vida, exactos. Tiempo en mi vida. Y siempre ha prevalecido un patrón común. Cuando muchas veces nosotros queremos hacer algo y no sabemos si es de Dios o no es de Dios, decimos, bueno, si es de Dios, nadie lo va a poder impedir. Porque si es de los hombres, se va a desvanecer. Y eso es como una excusa, pero al mismo tiempo es una buena estrategia para dejar la pelota en la cancha del Señor. Como para no terminar amargado, si es que no funciona. Si esto es de Dios, vamos para adelante. Pero si no es de Dios, habrá sido una noble intención. Y ese ha sido el predicamento de todo este tiempo en que hemos caminado con los pastores en una cantidad enorme de reuniones, orando y buscando al Señor por esto. Hasta que se confirma esta inscripción como candidato a esa convención constituyente. Pero yo quiero leerles el contexto de este texto de si esta obra es de Dios, nadie la va a poder impedir. Y si es de los hombres, se desvanecerá. El contexto está en que Pablo es llevado y tiene ese encuentro con Jesús. Y Pablo se transforma en un hombre apasionado por Dios y comienza a predicarlo en todo lugar. Miles de personas lo siguen y muchos milagros suceden. Pero los religiosos de la época ven en Pablo un enemigo porque predica de alguien que para ellos no ha resucitado, que nunca resucitó como fueron todos los religiosos de la época. Entonces buscan instancias para acusar a Pablo, para hacerlo callar. Lo encierran en una cárcel, pero un ángel va y les abre la cárcel y lo lleva nuevamente a la calle a predicar hasta que ellos lo confrontan y le dicen que te prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y Pablo replica, es necesario obedecer a Dios más que a los hombres, dice Pablo. Y eso los llena de enojo y deciden matarlo en un contexto de mucha oposición hacia lo que Pablo hacía. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, de que lo logren matar, aparece un hombre, Gamaliel. Y Gamaliel le explica que antes de Pablo han venido varios diciendo que ellos son los líderes, que ellos son los Mesías. Y les dice, si han venido otros y no ha pasado absolutamente nada, ¿para qué vamos a mancharnos las manos con este hombre? Si esta obra es de Dios, va a prevalecer. Y si no, se va a desvanecer. Entonces, en ese contexto está este texto que te quiero leer ahí en tu pantalla. Hechos capítulo 5, versos 38 y 39. En este caso, les dice Gamaliel, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Se refieren a Pablo y los que andaban junto con Pablo. Suéltenlos, les dice Gamaliel. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Quiero resumir en el verso 38, B y 39, que también está en su pantalla. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Mis queridos, he orado muchísimo por esto. Porque esto tiene un costo que va mucho más allá de nuestra comprensión y de mi propia comprensión. Pero creo que si llegar a esa convención constituyente representando al pueblo evangélico es algo que ha nacido de Dios, nadie lo va a poder impedir. Ni siquiera yo lo podré impedir. Porque sepan ustedes que he orado mucho para decirle, Señor, si esto no es tuyo, sácalo de mi vida. Si no es tuyo, sácalo de mi vida. Si no es tuyo, Señor, que aparezca otra persona, que haya algún problema. Pero sobrenaturalmente cosas, les quiero decir brevemente, cosas que yo no resolví por 20 años, temas muy personales, otro día se los puedo contar, fueron resueltos hace algunos días. Temas de 20 años. Y de repente le estoy diciendo todo lo que trae. Señor, por favor, sácame de esto. Y de repente Dios me está resolviendo temas para quizás estar en esa convención constituyente. Ya estar inscrito para estar en la papeleta, aunque voy a ser validado por CERVEL el 23 de enero, ya es un evento de Dios. ¿Cómo llegamos? Etcétera, lo expliqué el día jueves. Entonces, creo que lo que dice esta palabra, si esta obra, si esta convención constituyente, que yo esté presente, es del Señor, nadie lo va a poder impedir, ni siquiera yo. Pero de la misma manera, si esto de estar en la convención constituyente nació en mi corazón, por muy noble que sea, por muy aguerrido, por muy patriota, por muy apasionado, por mucho que yo defienda los derechos de Dios, eso se va a desvanecer si es que no viene de Dios. Pero el tercer punto que describe este texto es que si yo me opongo a esto y resisto a esta posibilidad, es posible incluso que yo esté luchando contra Dios. Es posible incluso que yo esté resistiendo aquello que Dios quiera que yo haga. Por eso que el predicamento, durante todo este tiempo, y lo hemos dicho en tantas reuniones por Zoom, si esta obra es de Dios, nadie la va a poder detener. Y si es de los hombres, se va a desvanecer. Entonces, mis queridos, cuando yo comienzo en esta experiencia, me encuentro por muchas mañanas, muchas madrugadas, despertando a las cuatro de la mañana. despertando de muy de madrugada, durmiendo muy poco, angustiado, preocupado, tratando de entender lo que está pasando, dándome cuenta de las dimensiones que significa esto, dejar a mi familia, dejar la iglesia que hemos plantado con Verónica por 20 años, con una carga financiera importante que para la gloria de Jesús todos los meses podemos pagar. yéndome a Santiago, si es que así Dios lo permite, y alejarme de mi esposa, de mis hijos, de ustedes. Es una decisión de alto nivel. Por eso que creo que muchas veces desperté de madrugada y esperando que Dios me hablara, que Dios me hablara, que Dios me hablara, que Dios me hablara. Y una mañana particularmente, muy angustiado, muy angustiado, le dije, Señor, yo no puedo más con esto, porque yo ya me imaginaba verme en esa circunstancia, alejado de mi familia, sin mis hijos, sin mis nietos, viviendo en Santiago, donde solamente me queda una hermana y no la voy a ir a ver, porque está viejita, no, no, está viejita, pero solamente pensar que se puede enfermar de COVID no me va a aceptar entrar a su casa. Pero viviendo lejos, lejos de lo que ha significado mi vida 20 años, separarme de mi esposa, que llevamos 33 años de matrimonio, este año cumplimos 34, es una decisión mayúscula. Entonces le dije, Señor, si Tú no me das una palabra, si Tú no me hablas, aunque tengo un cuadernillo con más de 36 palabras que Dios me ha dado confirmándome esto, pero dio una palabra en particular y sobre esa quiero compartir algunas cosas. Fue una palabra que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Todos conocemos la historia de Elías, lo predicamos muchas veces. Elías le cortó la cabeza a los sacerdotes de Baal y la diosa Cera. Jezabel se enteró y determinó matarlo. Elías huye, frustrado y enojado con Dios, se echa abajo de un árbol muy molesto y quería puro morirse. El Señor habla con él, un ángel lo asiste, le da agua y comida y corre durante 40 noches y 40 días y se esconde en una cueva en el monte de Dios, en Horeb, en el monte de Dios, y se esconde en una cueva. Y en esa cueva, Elías tiene esta experiencia con Dios. Ahí está en su palabra, en su pantalla Primera de Reyes, capítulo 19, versos 9 y 10 y la escritura dice así. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios, todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Versos 11 y 12. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Verso siguiente. Y después del fuego, vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. De esta experiencia de Elías y mi comprensión de la voluntad de Dios para mi vida en esta posibilidad de estar presente en esa convención constituyente, he entendido al menos cuatro cosas importantes. Cuando nosotros leemos este relato, vemos que ocurren los siguientes. Se esconde en la cueva y viene un viento que hace que rompe las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Viene un terremoto tremendo, mueve la tierra, pero no estaba tampoco el Señor en el terremoto. Y viene también un fuego enorme, pero Dios no estaba en el fuego. Sin embargo, viene un viento pasible. Un suave murmullo. Y el Señor está ahí. Y le pregunta, ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, Tengo un vivo celo por tu casa. Tengo un vivo celo por tu casa. Te amo intensamente. Y miro mi pueblo que han abandonado tu nombre. Y han caído en el paganismo, en todo lo contrario de lo que esperamos de él. Yo entendí del Señor cuatro cosas esa mañana, cuando Dios me dio esta palabra. La primera, que Dios ha visto nuestro amor con Verónica, por la gente. Que Dios ha visto esa pasión que tenemos por él. Mis queridos, no tenemos reuniones presenciales, pero todos los que han estado con nosotros antes de la pandemia, vivíamos intensamente la presencia de Dios, porque adoramos a Jesús, y porque amamos su presencia. Y porque eso nos ha llevado a desprendernos de nuestros dineros, de nuestros diezmos y ofrendas, y hemos dado mucho más allá. Porque amamos a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque no nos queremos, queríamos enriquecer con Verónica, con la iglesia ahí. Y yo nunca les he hablado de esto a ustedes, pero un día hablaremos quizás, y les contaré cómo administramos todo esto, y a tantas cosas que hemos renunciado como familia. Y quizás podríamos nosotros tener muchas cosas, pero hemos renunciado a eso, porque hemos querido tomar todo lo que todos dan, administrarlo para bendecir a las personas. Entonces, de repente, cuando yo leo este texto, un celo, es mi amor por ti que me consume, Señor. Yo creo que hay un amor intenso en nuestro corazón, que nos consume hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos la iglesia, cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos cómo se está, cómo está cayendo a pedazos nuestro país, cuando vemos que, si no estamos presentes en esa posible nueva carta magna, o constitución, cuando vemos esa realidad, tú y yo no podemos quedar mirándonos, cómo pasan las cosas, no podemos criticar porque las cosas pasan así, no podemos comentar de las cosas, porque nosotros fuimos llamados por Dios para hacer que las cosas pasen, porque fuimos llamados por Dios para intervenir la vida de la gente, porque por 20 años plantamos esta iglesia acá, y hemos hecho compasión social, y miles de personas, no un par de miles, más de 18 mil, 20 mil más todo lo que hemos logrado afectar socialmente con lo que hacemos. Entonces, mis queridos, cuando yo veo a Elías, que Dios lo llama y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, yo tengo un amor por ti, tengo un celo por tu casa. Yo creo que eso es lo que he visto Dios en el corazón nuestro con Verónica, por eso quizás ha puesto esto en nuestro corazón, de estar en esa convención constituyente. Elías le dice, es un celo santo lo que tengo por tu casa. Segundo, es que me llama la atención porque viene un viento fuerte y Dios no está en el viento. Viene un terremoto y Dios no está en el terremoto. Viene un fuego y Dios no está en el fuego. Pero Dios está en un silbo pasible. Entonces yo entiendo del Señor que no es con fuerza, no es con violencia, es con su santo espíritu. Entonces es probable que Dios quiera que esté en ese lugar para sembrar la paz que muchos de ellos no entienden ni comprenden. Para estar ahí no enfrentando el mal con el mal, sino venciendo el mal con el bien. Siendo en ese lugar, si así Dios lo permite, alguien que pueda traer una esperanza y pueda traer una palabra de paz y pueda traer un consenso que tenga que ver con bendecir a la gente. Yo sé que esto puede sonar demasiado heroico, demasiado Superman, demasiado el personaje, pero yo entiendo que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Yo entiendo que la sal está para salar la tierra, está para preservar los alimentos y preservar las personas. Y entiendo que somos luz para iluminar el camino de otros. Así que yo entendí que era celo por él, el amor por él, el celo por su casa y que no es ni con fuerza ni con violencia. No es viento fuerte, no es terremoto, no es fuego, es un silbo pasible. No es con fuerza ni con violencia, sino con su espíritu. Y lo último es que yo creo que Dios nos habla y nos dice que es nuestro testimonio de 20 años de trabajo social, con resultados evidentes, con transformaciones de vidas, con cambios conductuales sobrenaturales, con un impacto social y un reconocimiento social. Porque todas las autoridades de gobierno conocen lo que hacemos. Porque el alcalde conoce de sobre lo que hacemos. Los concejales todos conocen lo que hacemos. Porque lo que hemos hecho en el nombre de Jesús y con recursos propios, es algo que ha venido de Dios. Por eso nadie lo ha podido detener. Entonces, tenemos la experiencia de 20 años para contar un testimonio. El año del testimonio. El año de testificar quizás en ese lugar. El año de estar ahí. Yo les voy a contar una anécdota breve. El otro día se abrió un grupo de WhatsApp de todos los constituyentes que van por los republicanos. Entonces, todos estaban saludando. Yo soy tanto distrito tanto. Yo soy tanto distrito tanto. Y yo iba a poner, yo soy Jairo Quintero, distrito 26. Cuando lo iba a escribirme, el Señor me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y yo recibí del Señor que eso no era lo que yo tenía que escribir. Y yo puse, yo soy el pastor Jairo Quinteros del distrito 26. Que el Señor los bendiga y que Dios nos ayude en esta tarea. Porque este es el año del testimonio. Porque quizás Dios quiere que lleguemos a esa instancia por el testimonio. El texto dice, en la última parte dice, Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué nos motiva a estar en esta convención constituyente? Un amor que nos consume por Él. Un celo santo por lo que ocurre hoy en su casa, que es la iglesia. Una tarea que no será con fuerza ni con violencia, sino con su Espíritu Santo. Y un testimonio validado por años. ¿Por qué? Porque muchos desde la creación del mundo tuvieron celo por la casa de Dios y amaron a Dios intensamente y por eso Dios los usó como nunca antes. Entonces podemos hablar de un José, el segundo en el imperio faraónico, un Moisés que sacó a Israel de Egipto, un Esther que evitó el genocidio del pueblo judío, un Gedeón que venció a los amalecitas tan solo con 300 hombres y ellos eran más de 120.000 soldados por la injusticia que había sobre la nación de Israel. Un Nehemias que reconstruye las murallas de Jerusalén, siendo un hombre de confianza para Nabucodonosor. Un Edras que también ayuda a reconstruir un David, que todos sabemos era íntimo de Dios, pero fue el gran rey David. Un Isaías, cuyo primo fue rey y que él floreció en su ministerio después de que su primo murió. Un Jeremias que estuvo codeado de reyes, personas de influencia. ¿Quién dijo que nosotros los cristianos evangélicos no podíamos estar en lugares de gobierno? ¿Quién dijo que nosotros los cristianos evangélicos no podíamos ejercer influencia sobre esta sociedad caída? ¿Quién dijo que Nehemias? Estuve hablando con unos pocos. ¿Quién dijo que Esther era una niña botada? ¿Quién dijo eso? La palabra habla de hombres que tomaron la decisión de ir e influir en ambientes totalmente inhóspitos y contrarios, pero que llevaron la palabra de Dios, llevaron la presencia de Dios y provocaron los cambios que nunca nadie había provocado antes. Si esta obra es de Dios, nadie la va a poder impedir. Y si es de los hombres, habrá quedado una sola, sana y noble intención. Pero no quiero verme luchando contra Dios. Y en estos tiempos, la humanidad, Martin Luther King, Nelson Mandela, John Wesley, David Trumbo, John Caruso de Bourne, y tantos hombres que Dios usó para estar en niveles de gobierno y traer el Evangelio del Reino a nuestro, en nuestro caso, los últimos que mencioné, a nuestro país. Otros, al mundo entero. Quizás, en este tiempo, nosotros como iglesia fuimos llamados por Dios. Nosotros como viña, como la iglesia de la viña, fuimos llamados por Dios. Termino con esto. Me voy a pasar unos minutos. Cuando Marquitos predicó el otro día, él enseñó un texto que a mí me cuesta mucho explicarlo muchas veces, pero que al mismo tiempo explica lo que yo estoy viviendo en este momento. Él usó el texto de Lucas, capítulo 14, verso 26, para graficar que un discípulo tiene que ser de verdad. El costo del discípulo de Jesús. La palabra dice así, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si esta obra es de Dios, nadie la va a poder impedir. Si es de los hombres, se va a necesitar, pero yo no quiero luchar contra Dios. Porque declaro ser un discípulo. Y un discípulo que no es capaz de dejar a su padre, si no sacrifica el amor a su padre y a su madre, que ya mis papás ya están fallecidos, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, a su iglesia. Si no estoy dispuesto a serificar eso por algo que Dios ha encargado en mi corazón, soy digno de ser su discípulo. Esto tiene un costo tan alto para mi familia como no crean. No crean que yo estoy jugando a ser político. El costo es altísimo. Tiene que ver con mi familia primero, con mi esposo y mis hijos. 34 años de matrimonio, todos los días durmiendo juntos, viendo a mis hijos crecer, estando presente con ellos. Es un costo. Tiene que ver con la iglesia, con estos 20 años de arduo trabajo sin parar. Si usted me pregunta a mí cuántas vacaciones te has tomado, pastor, me he tomado, sí, los últimos años quizás. Pero he trabajado duro. Me la he juzgado. Nadie me puede decir que no. Nadie me puede acusar de nada. Porque he hecho todo lo que había que hacer para extender el reino de Dios en esta ciudad. Entonces el costo no es menor. ¿Cómo dejas a tu iglesia? ¿Cómo dejas a tus pastores? ¿Cómo dejas a esas 700, 800 personas? Bueno, las dejo porque tengo pastores probados, pastores asociados extraordinarios, hijos de mi corazón. El costo es muy alto. Tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con mi reputación. Me han dicho de todo en las redes sociales. Ladrón, pedófilo. Me han dicho cualquier basura. Hay un costo. Tiene que ver con dejar de hacer aquello que ha llenado mi vida. La iglesia. Nadie está viviendo esto por mí. Nadie. Solo mi esposa y mis hijos en lo íntimo. Pero yo quiero entender que si esta obra es de Dios, nadie la va a poder impedir. Si es mía, si no me bajan ahora el 23, me bajarán en el transcurso de la campaña o simplemente no llevaré ni un voto. Y habrá quedado en una novia intención y haber corrido la carrera. Pero, ¿y si es de Dios? ¿Y si Dios quiere que yo vaya realmente a esa convención constitucional? A llevar el reino. ¿Y si Dios quiere eso? Entonces yo prefiero, mis queridos, y a todos mis hermanos que están escuchando y viendo esta reunión. Entonces yo prefiero correr la milla y hacer todo lo que está de mi parte para que eso que se está abriendo yo continúe pasando. Voy a entrar en esta carrera porque ya estoy inscrito, porque si Sebel me confirma el 23, entro en una campaña para llegar a esa convención constituyente. Y como lo he hecho toda mi vida, toda mi vida, me la voy a jugar por completo como lo he hecho hasta este día. Yo toda mi vida me he entregado por completo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. y si esto viene de Él, nadie lo va a poder impedir y por ningún motivo quiero encontrarme luchando contra Él. Por eso que me emocionó las palabras de Marco ese día. ¿Saben? ¿Saben? Puedo decir con propiedad que si esto se cumple habré tenido que sacrificar mi amor a mi esposa, a mis hijos y a ustedes. Si así Dios quisiera que sucediera, si esta obra es de Dios, nadie la va a poder impedir. Si es de los hombres, se desvenacerá. Pero yo no voy a luchar contra Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta palabra, por este momento. Tú conoces perfectamente nuestro corazón con mi esposa. No hablo de mi corazón, hablo de nuestro corazón. Porque es algo que hemos construido juntos con tu ayuda y con tu favor en estos 20 años de ministerio a tiempo completo en esta ciudad. Han pasado 20 años, Señor, hemos visto tu gloria. Hemos contemplado tu obra, te hemos tocado, te hemos percibido, te hemos visto. Tú has sido fiel. Pero si tú quieres que yo haga esto en este tiempo de mi vida, a mis 60 años, si tú quieres que a mis 60 años incursione en esta área, en el monte de gobierno, entonces no tengo problema. Lo voy a hacer porque porque cuento con con la venia y la autorización y la bendición de mi esposa y mis hijos. Señor, te ruego que me bendijas si esta obra es tuya. Nadie la va a poder impedir, ni siquiera yo la voy a poder impedir. Si esta obra es mía, que se desvanezca ya, Señor, por favor. Pero yo no quiero luchar en contra de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.